Hola Paramedicreadores Vamos a aplicar ahora el tema de las posiciones Yo estoy enfrentado con esta persona Ahí estamos los dos enfrentados Mi pie derecho está enfrentado Mi pie izquierdo, mi pie izquierdo Si yo me muevo para mi lateralidad Mi pie derecho está enfrentado el izquierdo ¿Estamos enfrentados ahí? No, no estamos enfrentados Yo doy un paso, quedo fuera de la línea del cuchillo Eso es lo que se habla cuando uno pelea en lateralidades Es lo que yo voy a buscar Yo ahí estoy enfrentado, cualquier movimiento que hago Voy a clavar el cuchillo En cambio, si yo me voy moviendo y mantengo este lugar Es donde yo tengo la entrada O sea, siempre cuídense de buscar la lateralidad Es lo que a mí me va a dar para entrar Ahí entró por el otro ángulo Entonces, vuelvo a repetir Ahí estamos enfrentados Ahí no estamos enfrentados Vamos a hacer un plano más cerca para que se entienda Ahí, estamos enfrentados Ahí, de manera exagerada, no estamos enfrentados El brazo de este lado tiene menos fuerza Menos reacción que yendo para acá Ya nomás con hacer un quite Ya tengo la fuerza, un control del brazo Y mi salida va a ser derecha Bueno, espero que no hayan entendido A lo que se refiere en las lateralidades de los movimientos Cuando uno vistea, vamos a hacer un pequeño ejemplo Uno se mueve y busca el momento oportuno Ahí yo estoy con fuera, en el ángulo de él A eso me refiero Bueno, todo para visteadores Hasta el próximo video ¡Gracias!